Hola, ¿qué tal? Soy Ismael Triviño. Bienvenidos una vez más a The Millennial Way Show. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar conectados en este momento. Es un placer saludar a esta hora a Jonathan Friedland. Es el Chief Communications Officer, uno de los hombres más poderosos de Netflix. Y pues es un placer poder compartir en este espacio, en The Millennial Way Show, su experiencia, su sabiduría y bueno, qué honor poder tenerlo. Jonathan, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Antes de entrar a la razón por la cual se encuentra acá en el sur de la Florida, hablemos un poco del futuro de la televisión. Estamos viendo cómo gigantes de la industria de la televisión, como Netflix, pues está shaking, está tambaleando todo el sistema como se conocía comúnmente. ¿Cuál es el futuro de la televisión? ¿Cómo viene el futuro de la televisión? Sí, lo bueno es que el internet es un elemento para entregar televisión en cualquier persona, en cualquier lugar en el mundo, que está conectado por banda ancha. Y lo bueno con el internet y con personalización, puede encontrar la gente que debe encantarse con cualquier programa, con un programa de drama, de comedia, de documentales. No sé si ustedes ya lo tenían visionado en ese momento. No, la idea siempre fue entregar películas y series a través del internet. Cuando empecemos hace 20 años fue por plástico, por DVDs. Este no fue algo que pudimos hacer afuera de los Estados Unidos. Entonces, empezando en 2007, cambiamos una empresa de streaming. En 2010 empezamos a expandir afuera de los Estados Unidos. Primero en Canadá y en 2011 en América Latina y ahora en 190 países en todo el mundo. 190 países. Jonathan, este programa está enfocado en los millennials, en estas nuevas generaciones. Y les preguntamos que nos enviaran sus comentarios, sus preguntas. Y ellos, muchas de las preguntas coincidían en cómo puede ser un creador, un innovador, que esté en la industria del entretenimiento, en la industria de la cinematografía, que tiene su proyecto, pero que le ve potencial, tiene calidad. ¿Cómo pueden tocar la puerta de Netflix? ¿Netflix cómo hace para seleccionar esos contenidos originales, creativos, innovadores? Normalmente trabajamos con creadores que ya tienen una trayectoria conocida, que tienen experiencia, que ya habían hecho programas de televisión o películas. Pero en muchos casos también trabajamos con directores jóvenes, como las personas que hicieron DOA, que es un programa de dos jóvenes. Ellos lo escritaron todo y a Britt Marlin, que es la protagonista. Y este es un proyecto que vinieron de dos personas en los, no sé, 28 o 30 años. Viendo la historia de Netflix como tal, ustedes están rompiendo un paradigma y es el tema del primetime. Nosotros, nuestros padres, nuestros padres de los que nos están viendo en este momento, pues estábamos acostumbrados a ver la serie de televisión el domingo a las 8 de la noche o X o Y programa a las 4 de la tarde. Llega Netflix y rompe el esquema, rompe el primetime como tal. It was already broken because how many people are not sitting in their cars or sitting on the subway or doing something else at the time when you might have sat down to watch TV 30 years ago. Not very many people. So what we decided was we wanted to be able to bring stories to people on their own schedule when it was convenient for them. And the Internet allows you to do that. You can take a story and you can provide it to anyone en cualquier momento, cualquier lugar, donde quieran, en cualquier dispositivo. Es muy fácil, ¿no? And that's what's great because people can now enjoy content the way they want to enjoy it, not tied to some strict schedule. We also have done something I think is really great, which is that everything we do we make available not only in the United States but in Mexico, in Argentina, in Korea, in India at the exact same moment. So you don't have to wait. If you think about five years ago, a program like Mad Men might have been three seasons behind in much of the world. Everybody heard of it, everybody wanted to watch it, but nobody would provide it except illegally. You're saying that, for example, a series that is going to be released in Colombia. Yes. The day that it is released in Colombia, it will also be released in India, in the United States, in all the rest of the world. It is so. In our new series, Ingobernable, with Kate del Castillo. It's going to be on Netflix in all the countries where we are. In the same moment. So everyone can enjoy this series if it's in Mexico. Jonathan, para cerrar y para terminar, de toda su experiencia, ¿cuál ha sido ese consejo que de pronto usted nunca le dieron y que usted podría compartir con nuestros seguidores a través de, tenemos gente en México, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, que están pendientes de esa entrevista y quieren saber su comentario, ¿cuál es ese tipo de consejo? Para seguir ese felicidad, para seguir ese proyecto y para hacer ese proyecto profitable y cuál es esa espaldarazo que se le puede ganar. Look, it's pretty simple. You should do things that you love. You should write stories or come up with ideas that are appealing to you and to other people that are human, that are natural. And you shouldn't worry about trying to make money because really, if you're going to do something great, you've got to focus on that thing, not on trying to earn from it. We always say that the reason why we've been successful is our idea was so stupid no one else would do it, right? Because if somebody else had thought about it, it wouldn't have been an idea that would have changed the world the way we've been able to. So take big risks, do what you love, don't do it for the money, and chances are you'll be successful. Not always, but that's one of the things I think is key because if you're passionate about something, it comes through. La última para irnos. ¿Qué trae Netflix nuevo? De aquí a dos, tres años. ¿Con qué va a sorprender? Mire, tenemos 400 series y documentales este año nuevos, ¿no? Que es increíble, ¿no? Estamos haciendo filmación en 17 países ahora. Vamos a hacer más y más y de más calidad, de más tipos de voces, de más tipos de historias raras. Seguimos como siempre, ¿no? Innovando y corriendo. ¿Netflix ha pensado en sumergirse en el mundo de la música? ¿La música es streaming? No, no, es otro negocio. También como deportes o... O noticias. Sí, no rinde, noticias, lamentablemente. Pero deportes, otro negocio. Música, otro negocio. No, estamos enfocando muchísimo en historias. Pues ahí está, lo tienen. Jonathan Friedland, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en estos momentos. Y, bueno, la mejor de las suertes y los mejores éxitos. Muchas gracias. Gracias por estar en The Millennial Way Show, empoderando a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.